A mi me gusta la coca, pero que sea de la fina De esas llanitas de mosca, de color a serpentina No me gusta la corriente, porque sabe a gasolina También a ustedes les gusta, les encanta el acerrín Ahí andan desesperados, se ven que trae mandeorín Hasta sabrá que les digan, si quieren otro chirrín Me detuvieron los narcos, les dije one moment please Pero no me dieron chance, me dicen que traes ahí Y un güero me sacó un kleenex y me limpia la nariz El narco estudio mi mente, me dice que quiere un pase De que este es mi amigo, nadie cree que me raje Lo voy a poner cenizo, así me evito el envase Le saqué las cuatro bolsas, cada una trae agua en peces Y en un segundo ese narco, me levanto del pespueso Que mexicano tan tonto, vas a pagar bien por esto Perdí todo lo que hice, y lo que ya había hecho Ya tenía bastantes clientes, y me negó por derecho Pues puse a narco cenizo, y hoy me encuentro bajo techo ¡Gracias! ¡Gracias!